¡Gracias! En verdad, con un tranco impresionante, Wanderhost. Un fuerte finalista, va en cuarto lugar. Máscara se confió, Ozzy Rules avanzando por fuera. ¡Caputne gana! ¡Guargo un segundo por una nariz! ¡Dos y tercero, Wanderhost! ¡Sí que sí! ¡Genial, Kio Ghost! Nos encestes al hilo. ¡Se les llamanilladas, otros! ¿Los molesta? ¡Ay, lo siento, caballín, mi amigo del alba! Oye, caballín, te veo. ¿Me puedes dar mi herradura, Otus? No temas, tío Ghost. Sé primeros auxilios. ¡Médico, guarda a ti mismo! ¡Ah, Ghost, no! La puedes deformar, esto es calzado, no un juguete. Oh, hola, Wenny. Hola, caballín, te traje unos cubos de azúcar. ¿Quieres? Alguien mencionó cubos de azúcar. Justo lo que necesitas o tus más calorías. ¡Sí, Otus! Caballín, ¿me harías caballito? Lo siento, Wenny. Ghost es mi propietario y es el único que me puede montar. ¡Claro! Lo que explica mi larga historia de problemas crónicos de espalda. ¡Muy bien, muy bien! Todos sabemos que estoy ligeramente gordo. ¡No es noticia! Un mil perdones. Ali Ali está meramente persiguiendo el sueño americano de una obscena riqueza al entregar el periódico matutino. ¿Periódico matutino? ¡Son las dos de la tarde! Corrección, por favor. La hora correcta es dos, cero, tres. ¿Los regordetes caballeros estarían interesados en un reloj más confiable? ¿O posiblemente el gran cuadrúpedo quisiera comprar una herradura de la suerte? ¿Herradura de la suerte? ¡Ah, un minuto! ¡Esta es mía! Acabas de recoger la del césped por allá. ¡Buen intento, Ali! He ahí un consumidor educado. ¡Un bailando! ¡Son luchas, idiota! ¡Escuchen! El campeonato derby Wrecking Ball ofrece a los concursantes una bolsa de un millón de dólares. ¡Bolsa de un millón de dólares! ¡Bolsa de un millón de dólares! Voy a tener una bolsa muy elegante. ¡Caballín! ¡Tú vas a competir en esa carrera! ¿Yo? ¿Ese garañón dientón tiene... experiencia en carreras? ¡Bueno, no! ¿Dientón? ¡Pero podría! ¡Mira qué tono muscular! ¡Ay! Olvida, locos. No tengo oportunidad con esos pura sangre. Pero, Caballín, ¿no eres tú pura sangre? Obviamente no conociste a mamá. ¡Pero por Dios, Caballín! ¡Piensa en todo ese dinero! ¡Piensa en esa bolsa! ¿Correrías, por favor, Caballín? ¡Por mí! ¡No! ¡Por mí! Debes estar bromeando. ¡Por mí, viejo amigo! ¡Oh, está bien! ¡Sí! Pero si gano, quiero dedicarme a procrear. ¡Hecho! Vengan a la emoción en Tumble Downs. Carreras de pura sangre, videos de carreras, selección circulada, diversión familiar. Escuchen, amigos, el martes es noche de damas en el salón de los estritos. ¡Gana, diviértete y disfruta del show! ¡Tumble Downs! Tumble Downs fue presentado por la Comisión de la Unión Estatal y la Corporación Stigmore. ¡Tumble Downs! Pesaje. ¡Cincuenta! ¡Maldigo mi historia familiar de monos y trasero gordos! ¡El objetivo es correr el caballo y no matarlo! ¡Muy bien! ¡Estoy un poco pesado! Yo diría obeso para ir al punto, pero el punto es que eres demasiado roto para participar en la carrera. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Encuentro yo sin más dinero? Sin ofender. Pero para que este caballo tenga una oportunidad, tendría que encontrar un joven que sea más ligero que él. Sin ofender. ¡Canalla, gracias! ¡Con un lucho... ¡Ahí está llegando! ¡Ahí está llegando! ¡Combra! ¡Ahí está llegando! ¡Combra! ¡Combra! ¡Me había llegado aquí! ¡Maldigo ha llegado aquí! ¿Qué les parece? El doctor tiene ideas tontas algunas veces. De hecho, puede ser... ...permitiendo un hombre. ¿No se ve muy apuesto acá? ¿Y un amigo? No puedo. Ay, una persona primaveral. ¿Por qué pareces un huevo ese yokey? Permiso, perdón. ¡Muévete, pues! Pensé que sería el Jack del caballo. Encontré a alguien más que lo hiciera. ¡Ay, pobre no, Dios! ¡Atención, por favor! ¡Acercándose a los arrancaderos de campeonato! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Fermen la carrera! ¡La carrera se ve! ¡Muy bien! ¡Caramba! ¿Tú crees que tengo la oportunidad? ¿Alí? ¿Alí? Apuestas. Ahora los caballos están alistando. ¡Puerto! ¡Wrecking Ball están a puertas! ¡Misterioso caballo caballero están a puertas seis! ¡Puerto! 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 Oye, ¿qué te pasa, hermano? ¿No puedes hablar? ¿Quién de cuenta? ¡Puerto! 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 Oye, vacayín. Esas patitas no te salvarán de ir al rastro. Mi voz es caballín. He visto caballos más de los que tú y los caballitos de la fecha. ¿Por qué? ¿Ese vaso? Me está poniendo de malas. Oye, ¿podrías dejar de votar por todas partes? Me tienes todo estático. ¡Caballinita mereccionaria por este ritmo! ¡Lo puedo lograr! ¿Puedo ver la de hoy? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué se le pudo? Una situación inesperada. ¡Creo que se trató mal! ¡Caballinita ha quedado a yo al lado y creo que no tenemos sangre ni al lado! ¡Caballinita ha quedado rápido! ¡Colmín! ¡Colmín! ¡Dels nenas de luz! ¡Colmín! ¡Ach, Kolmín! ¡Colmín! 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 ¡Pan vorher! ¡Helph! ¡Colmín! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Es un pequeño pequeño peligro! ¿Qué te pasa? ¿No te gusta estar en segundo lugar? ¡No me hagas nada! ¡Soy caballín! Pero ahora que lo necesitas, la vida desde aquí atrás ¡Tenéis mucho que desear! ¡Vamos a la de la pura! ¡No me hagas nada! ¡Voy a pasar! ¡Voy a esa tuya! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Esc natación revolcalco! ¡Soy caballín! ¡Pues hagas nada! ¡Soy caballín! ¡Gracias por ver el qualcuno de o menos! ¡Oh, people! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¡A mí me dede! ¡El reventó por el amor de Dios! ¡Ay, está bien, cabrón! ¿Puedes ganar? ¡Y yo! ¡Pude haber sido millonario! ¿Probablemente pongan tu foto en el periódico? ¡Oye! ¿Dónde está el periódico? Parece que todo se hace mucho menos tú, Ghost. ¿Qué, Ghost? ¿Necesitas, Ghost? ¡Una altura, Ghost! ¡Una altura, Ghost! ¡A mí me dede! ¡Nos vemos! ¡A mí me dede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esprit show al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡�amos pero… ¡Suscríbete al canal! ¡Trescríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!